Y nos cruzamos a la provincia de Santiago del Estero, llegamos a la ciudad de Sumampa, esta ciudad pujante de la mano del doctor Marcelo Beronazconi. Bueno, él contento por haber cerrado un año, a pesar de la crisis nacional, él cerró un año espectacular. Y esto nos decía Marcelo. Buenos días Jorge, buenos días a toda la audiencia de Argentinísima Satellital y bueno, estar en un día de trabajo, hoy me encuentras, en víspera de lo que va a ser la Navidad y el Año Nuevo. Así que, bueno, bienvenido y por supuesto muy contento de estar una vez más con Argentinísima. Bueno, muchísimas gracias Marcelo por recibirme, pero quiero felicitarte por la gran organización del Rally. La verdad que sí, ha sido algo muy lindo para toda la comunidad de Sumampa, para toda la comunidad de Ojo de Agua, Telares, que también vinieron y compartieron este espectáculo único para la región. ¿Cómo cerraste este año? Bueno, casualmente ayer hacíamos balance con gente amiga. Nosotros por supuesto y en ese contexto hemos intensificado mucho lo que es acción social, hemos por ahí priorizado el estar con la gente y por eso muchas cosas que soñábamos y teníamos proyectadas la hemos postergado para el futuro, pero aún así hemos realizado muchas obras. Calles pavimentadas, calles con adoquín, veredas perimetrales en distintos lugares del centro de la ciudad, un centro de monitoreo con más de 150 cámaras en la ciudad, la refacción total de la escuela primaria, la construcción de viviendas sociales, la adquisición de un camión para bomberos, mejoramiento y adquisición de otras maquinarias que tienen que ver con las tareas de limpieza para los municipales, apostar mucho a lo que tiene que ver con la educación y a la formación y capacitación de nuestros jóvenes. Importantísimo. Exactamente, en donde hemos hecho convenio con la Universidad Nacional y por segundo año hemos traído cursos que en Santiago son arancelados, cursos de oficio, de capacitación en oficios avalados por la Universidad Nacional y que aquí en Sumampa por un convenio suscrito y haciéndonos cargo de los costos del municipio para todos los jóvenes y vecinos de la ciudad de Sumampa totalmente gratuitos y es por ello que ahora en Sumampa tenemos auxiliar de farmacia, tenemos acompañante terapéutico, recibidos, egresados, técnicos en refrigeración y técnicos y digamos capacitados en electricidad domiciliaria. Esto es justamente para darle una herramienta a la gente, darle de alguna manera una llave que le pueda abrir varias puertas. Creo que todas estas cosas que nosotros hemos venido realizando y que vamos a seguir realizándolas no hubieran sido posibles tampoco sin el apoyo permanente del gobierno de la provincia. En mi primera gestión, en su mayoría con el apoyo de la doctora Claudia Ledesma de Zamora y después, por supuesto, con el doctor Zamora que permanentemente nos está acompañando. Hemos inaugurado un laberinto dentro del camping municipal, algo distinto y único podríamos decir en la región y seguramente vamos a seguir haciendo cosas porque soñamos y estamos esperanzados que este gobierno de la nación ponga a la Argentina de pies y sobre todo priorizar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Creo que esta deuda que la tenemos que pagar, la tenemos que pagar pero no a costa del hambre del pueblo. Por supuesto. Doctor, y se viene uno de los eventos más grandes de ustedes, de tu gestión, de tu gente, que es el Festival de Sumampa, ¿no? Sí, la verdad que tenemos ya todo listo y preparado para lo que va a ser el Festival de la Canción Popular en Sumampa, el 7 y 8 de febrero, donde tenemos artistas confirmados ya para el día viernes. Lo tenemos a Pastor Luna, Carrozo Monge, tenemos a su vez también las Camaleónicas y dos números muy importantes y relevantes que tienen trascendencia a nivel nacional e internacional también, como el Polaco, Israel y Barrio Nuevo. Para el día sábado tenemos a Carlitos Jiménez, un chamamesero de Aña Tuya, Franco Escobedo, es un artista local. Después los Trajinantes, artistas que fueron consagración en el festival pasado en Sumampa y que están sonando muy bien. Luego tenemos a Peteco Carabajal, Orellana Luca y para cerrar el festival con la Cumbia de Ráfaga. Buenísimo. Y la Doma, ¿no? Y por supuesto, como el formato nuestro del festival se inicia con la jineteada, tenemos los mejores caballos y, digamos, montas de la región y vamos a brindar a partir de las 9 de la noche, a la hora que se inicia lo que es la jineteada y se inicia el festival con esto, todo el espectáculo de jineteada hasta las 12 y a partir de las 12 ya se inicia lo que es el festival, el desfile de artistas propiamente dicho. Pero esto bien hace recordar y recalcar la concurrencia de mucha gente del interior que viene justamente por la jineteada. Y eso es algo muy importante porque nosotros cuando hablamos de que nuestro festival integra a toda la familia, cuando consideramos a familia toda la sociedad, vemos como muchísima gente del interior que antes no venía al festival, hoy viene y participa del festival porque se siente contenida también con su gusto en lo que tiene que ver con la jineteada, con el chamamé y los demás. Marcelo, de nuestra producción deseamos muchas felicidades, feliz año nuevo, feliz navidad para vos y por supuesto para toda la ciudad de Subampa. Bueno, Jorge, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a las cámaras de Argentinísima que siempre están difundiendo permanentemente distintas actividades y llevándole a todo el país lo que sucede aquí. Y desearte a vos, a tu familia, a toda la familia de Argentinísima Satellital y por supuesto a todo el país una feliz navidad en paz, en unión con la familia unida. agradeciendo lo que se tiene y por supuesto a partir del 2020 soñar con un año próspero, con un año en crecimiento y anhelar poder cumplir muchos sueños para los sumampeños, para los antiegueños, para los argentinos que uno siempre anhela cumplir sueños y que de alguna manera las realizaciones personales y por supuesto institucionales se concreten es algo que a nosotros nos llena de orgullo. Así que desearles a todos un feliz año nuevo, una feliz navidad y que nos encuentre el 2020 a todos unidos y en paz. ¡Gracias! ¡Gracias!